Algo en tu canal me fascina, algo en tu canal me hipnotiza, será tu sonrisa, será tu sonrisa, será tu sonrisa. Hola amigos del Youtube, tanto tiempo, soy yo Danxte Maverick Hunter, con un nuevo video de este canal que se encuentra, na es broma, ya en un próximo video explicaré mi larga ausencia, ahora iremos al grano con lo que acaba de pasar, oficialmente se ha lanzado un trailer de Tekken 8, algo que la verdad me sorprendió bastante, y que ya era hora de que hubiera una nueva entrega de esta saga de peleas que se diferencia muy aparte del Street Fighter y KOF, por lo que en este video daré mi opinión y detalles, y lo que puedo esperar del trailer, mi nombre es Danxito X Hunter y esto es. El día de hoy se ha revelado un trailer de parte de Bandai Namco en el State Play de este año, el juego ya mucho antes había sido insinuado recientemente entre rumores y charlas de parte del público, pero en este caso ha sido confirmado del todo mostrándonos una asombrosa animación donde vemos a Kazuya enfrentarse a Jin, con un solo diálogo. Este trailer fue un fragmento del modo historia del Tekken 8, según Katsuhiro Arada, productor y director del mismo Bandai Namco, los modelos de personajes, fondos y efectos son los mismos que se encontraran en el juego. A pesar de que las imágenes se han sacado del modo historia, no se trata para nada de un pre-renderizado hecho según para el trailer, solo son imágenes renderizadas en tiempo real, ejecutándose a 60 fotogramas por segundo, de la misma forma en que se verá el juego en el modo batalla, también dijo que se está trabajando en mejorar un poco en algunos efectos, diálogos y ángulos de cámara, para que se vea mejor. El futuro es hoy, oíste viejo. Con este dato que acaban de decir, se podría concluir de que mejoraran muchas cosas en este juego, lo cual me parece ultra chingón, considerando de que Tekken 7 tenía un apartado gráfico demasiado fenomenal y aprovechaba muy bien las capacidades del motor gráfico de Unreal, en este punto me sorprende que estas imágenes sean parte del modo historia y no un video especial pre-renderizado como para un trailer, eso si es un punto de admirar, en el trailer también se puede ver el nivel de calidad en los modelos de personajes jugables, se diferencian muy bien, los detalles pequeños de las gotas de lluvia que resbalan por la piel. Estos diseños si que llegan a ser bien vistos la verdad, y si que tienen una frescura que de verdad es muy atractiva para el jugador, tenía que decirlo, ya dicho esto, pasemos con... Algo que ha caracterizado a Tekken ha sido siempre en su historia y en la rivalidad y odio que siempre ha existido en la familia Michima, con esto han llevado más de 7 juegos demostrando el odio que se han tenido y la pregunta que nos hacemos es de que ratas tratara este nuevo Tekken, al inicio tengo que decir que pensaba que Tekken 7 era un final agridulce abierto, por todo lo que se había dicho, aún así el final y la trama es una de las que más me han gustado, con excepción de tía Kuma, no se como carajos llegaste a Tekken, pero desde el Street Fighter vs Tekken que me caístes, pendejo, xd. Lo que sí puedo apreciar en este pequeño trailer, es que tanto Jin y Kazuya se encuentran peleando en un pozo petrolero, al parecer Jin volverá a ser el personaje sin nada, a partir del Tekken 6 empezó a vestirse re facherito, pero aún así no quiere decir que Jin tenga el mando de la corporación Michima Saiwatsu, es obvio que tanto Heihachi y Kazuya en el juego anterior eran los que se mataban a golpes por el poder, pero en esta ocasión creo que veremos que Jin, si el weón que creímos que murió en el otro juego, pero estaba vivo, se agarrara los pantalones y por fin confrontara a su padre, quien no nos puede decir que esta pelea de padre a hijo ocurre justo en el acto final, asimismo podemos ver que ahora Jin ya puede controlar su gen diabólico, y que usa ventaja de esto para poder ganarle un poco a Kazuya, por lo que se podría decir que Jin ya puede controlar su poder oscuro. Esta cosa es real hijo Y dicho todo esto, ya me atrevo a decir El corto trailer de Tekken 8, a pesar de no ser un trailer que sea muy analizable, si que ha sido una sorpresa muy gigantesca para todos nosotros y nosotras, Dance Inclusivo XD, volviendo al tema, en los últimos diálogos diré que lo que espero es que sea un buen juego que acierte la verdad y que traiga a los personajes clásicos del roster, asimismo no es tarde para agregar también a personajes nuevos y carismáticos, ya que en lo que no fallo Namco es a la hora de hacer personajes con un diseño chingón, tengo un puñado de personajes que me gustaría que regresen, pero eso mejor lo dejo para un top. Pero luego. Luego. Ahorita no joven, no me joda, estoy estudiando y trabajando y odio ser adulto, no me presionen de trabajo weaa xd. Pero bueno, dicho todo esto, dime que opinas acerca de este trailer de Tekken 8, sientes que se vendrá algo nuevo en la franquicia, sientes que fue innecesario, házmelo saber en los comentarios, soy Danch de Maverick Hunter, de mi parte esto ha sido todo, muchas gracias por mirar este video, hasta la próxima amigos hunters. No jodas. ¿Estará para X-Bone 1? ¿Gano, el comunismo Danch? Callate esclavo, vuelve al sótano a trabajar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!